Música Bueno, voy a empezar a grabar. Hoy es lunes 29 de mayo del año 2023. ¿Cómo llamas tu papá? Juan Daniel Nech. ¿Está viva? Sí. ¿Tu mamá? María Eulalia Lorenzo. ¿Vive? Sí. ¿Qué esperas lograr hoy? ¿Qué esperas lograr hoy? Quiero encontrar paz dentro de mí. Quiero encontrar paz dentro de mí. O sea que en este momento hay guerra dentro de ti. Sí. Paz, también quiero tener paciencia. Entonces, impaciencia. Sí, soy muy impaciente. Me frustro demasiado pronto. ¿Me frustro? Listo, ¿qué más? Y tener amor propio. Quiero tener amor propio. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? El enojo. Enojos. Corajes. 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 Listo. Los quitamos. ¿Qué más? La depresión. ¿La quitamos toda? Déjame un poquito. La quitamos toda. Toda. Listo. ¿Qué más vas a cambiar? Aprovecho de una vez. Uh-huh. 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 ¿Hay miedos? Sí También los quitamos ¿Hay culpas? Sí También las quitamos ¿Ha habido algún aborto? No ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Nadie ¿La abuela? ¿El abuelo? Ya no tengo a ninguno de mis abuelos Pero no No conviví Con ellos Con ninguno Ni de parte de papá Ni de mamá ¿Pero conociste alguno? Sí Al papá de mi mamá A mi abuelito ¿Cómo llama? Apolinario Lorenzo Listo ¿Quién más se ha muerto? Una tía Un tío Una prima Un primo Una amiga Un amigo Mi cuñado ¿Cómo llama? Huitláhuac Guerrero ¿Qué más vas a cambiar hoy? Mis inseguridades ¿Las quitamos también todas? Sí Sí Todas Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? La tristeza La tristeza Listo La sacamos por completo ¿Qué más vas a aprovechar hoy? La ansiedad La ansiedad ¿La qué? Ansiedad Listo La quitamos también Es todo Muy bien Entonces cierra los ojos Que voy a hacer un ensayo Voy a hacer un ejercicio preparatorio Comprobatorio De exploración psicomocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Háblame de un momento De tu vida Cualquiera Niña o grande Triste o con miedo Si era de noche O de noche De noche Es de noche Muy de noche Es muy de noche No hay electricidad No hay luz Y no hay luz ¿Y estás pequeña? Sí Estamos solas Con mi hermana Pero no hay luz Pero no hay luz Y tenemos miedo Las dos Estamos gritando Y llorando ¿Qué edad tienes? Más o menos Cinco Cinco años Yo quiero hablar un momento Con tu mamá Permítele que se exprese A través de tu mente María Eulalia ¿Las niñas ¿Por qué están solas? Tenemos que ir a los A las actividades De la religión Actividades Actividades de la religión Y dejas a las niñas Oras Tenemos que ir a orar No, ¿cómo que orar? Trabajar Por las niñas Ser una buena mamá ¿Qué más oración quieres? Entonces mientras Oras A un Dios invisible Que no has visto Mientras estás allá Con el pastor Las niñas están llorando De miedo No, eso no es oración Jesús muy bien lo dijo Dejad que las niñas Vengan a mí Y si Jesús dijo Dejad que los niños Vengan a mí Es porque son más Importantes los niños Jesús nunca dijo Dejad que los pastores Y curas Vengan a mí ¿Cuándo dijo Jesús eso? Nunca Así es Entonces ¿Le pide perdón A las niñas? Sí Pídales perdón Perdón Mis hijas Las amo A la mejor Nunca les dije Que las amo Pues Más vale tarde Que nunca Dígaselos ya Las amo Mis hijas Las amo mucho ¿Alguna vez ¿Alguna vez has abrazado A tus hijas? ¿O has abrazado La religión? Porque la religión Veo que si la has Abrazado mucho ¿Pero a tus hijas ¿Sabes qué? Sí ¿Cómo te parece tu hija Olga Marina? ¿Feo o linda? Es muy bonito Entonces dígaselo Entonces dígaselo Y también es inteligente Sí Dígaselo también Además de muy bonita Y muy inteligente ¿Qué otra cualidad ¿Qué otra cualidad Tiene tu hija? Es alegre ¿Alegre? ¿Te sientes orgullosa De tu hija? Sí Entonces dígaselo también Y me despido Por un momento María Eulalia Porque voy a platicar Con tu papá Con Apolinario Don Apolinario Lo saludo Y le hago una pregunta Que acostumbro ¿Su nieto es fea O es linda? Es muy linda ¿Se lo quiere decir? Sí Es mi nieta Es mi nieta Ella bailaba mucho Y le gustaba ser alegre Eso abuelo La alegría es un remedio infalible ¿Y en algún momento Su nieta linda Inteligente Dejó de sonreír Dejó de ser alegre? Sí ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Porque se sentía Que no la comprendía Que no la comprendía Abuelo Ella sentía Que nadie La comprendía Ella lo sentía Que no podía Que no le tenía La suficiente confianza Su mamá Abuelo Espere un momento Que voy a hablar Con María Eulalia María Eulalia Tu papá Me está contando algo ¿Qué me puedes tú Decir de eso? A lo mejor Porque yo estaba Pensaba en otras cosas Y no me No me No les ponía Atención En que Cuáles eran Las emociones De mis hijas Exacto Estaba más pendiente De las ilusiones Y los diezmos Para el pastor Que pendiente Tus hijas Así que Pueden una penitencia Cinco abrazos De penitencia Por eso Y empiece ya Pero no Abracitos Abracitos Lo doy yo Abrazotes Cariñosos Sonido de y tu hija quiere encontrar paz dentro de ella. Usted la armó, usted la hizo célula por célula, o sea que usted sabe por dónde buscar. Ayúdele a encontrar a su hija la paz interior. Que no se sienta culpable de nada. ¿Y de qué se sentía culpable una hija linda e inteligente? Gracias. 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 ¿Cuántos abrazos ofreces? Gracias. ¿Cuántos Frost каналes han tenido que invirtiado en el cuerpo de siquiera en 1953? ¿Qué ofreces María Oblalia? Mi amor Eso sí me pareció mejor que muchos abrazos, amor Entonces dale bastante amor a tu hija A papá Chala ¿Qué ofreces María Oblalia? ¿Qué más quieres que tu hija linda te perdone hoy? ¿Qué más chalaBE? Gracias por ver el video. ¿Encontraste algo? ¿Encontraste María Eulalia? ¿Encontraste? ¿Encontraste? ¿Algo más, María Eulalia? ¿Encontraste? 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 Muy bien. Entonces regreso otra vez con el abuelo. Abuelo. Observa si ya tu nieta linda encontró la paz que estaba buscando. ¿Ya la encontró? Sí Muy bien, vamos al punto siguiente Tu nieta linda quiere ser, a partir de hoy, apóstol de la ciencia de la paz De la paz-ciencia Y tu nieta linda quiere ser un apóstol De la ciencia de la paz Edecan de la ciencia de la paz Entonces, ¿nombras a tu nieta oficialmente apóstol de la ciencia de la paz? Sí Muy bien Olga, Marina, retira la impaciencia Ya no la necesitas Tira eso a la basura Punto siguiente Me frustraba demasiado pronto Me frustraba Sí, la palabra muy bonita Frustraba Y la puede uno decir al contrario también Traba Frust Eso suena como francés Entonces, abuelo Le retiras también esa Frustraba A tu nieta linda Sí Entonces, retírales a traba Que no se vuelva a trabar tu nieta linda Listo ¿Ya le quitaste esa frustra? Ya Bien Siguiente Quiero Quiero Ser la nieta De mi abuelo Con más amor propio De todo Guatemala De Antigua Y todos sus alrededores Entonces, abuelo Dale gusto a tu nieta Ponle bastante amor propio Que le salga por todos los poros Y hasta por las orejas Tanto amor propio Que parezca enamorada de sí misma Sí Listo Siguiente Anteriormente En ocasiones tenía corajes Enojos ¿Qué enojaba a tu nieta linda? ¿Qué enojaba a tu nieta linda? Porque las cosas no salían como ella quería A eso no lo logró ni Dios Dios quería hacer una creación perfecta Y como le quedó la primera creación Mal hecha Tuvo que mandar el diluvio universal Se gastó una cantidad enorme de agua Y le tuvo que pedir el favor a un viejito A un tal Noé Que hiciera un arca grande de madera Para meter una pareja de cada animal Imagínese Cantidad enorme de animales Pobre viejito Lo que le tocó caminar Nadar Andar por los desiertos Ir a las montañas Para poder montar a los animales a la barca Y aún así La segunda creación Tampoco le quedó bien hecha Si estuviera bien hecha Sería perfecta No habría guerras Todo sería amor Todo sería paz Todo sería armonía Entre todas las razas Y todos los hombres Y ustedes sabemos que eso no es así Saben que esa segunda creación También le quedó mal hecha al Padre Al Creador Imagínense Y si Dios no logró las cosas perfectas ¿Será que una zumbambica Un ato algo altemalteca Una tal Olga Si lo logra No que se vaya de esa nube Se subió muy alto Entonces Olga ¿Te bajas de esa nube? Sí Bájese de esa nube Como ha logrado usted cosas perfectas Que ni Dios fue capaz ¿Qué más causaba enojes O corajes? S Porque no me amaba a mí misma ¿Por qué? Porque no me amaba a mí misma, me enojaba Me enojó conmigo misma Ay pobrecita miga misma, miga misma nunca le ha hecho nada malo a usted Qué malo ha sido si miga misma la ha estado acompañando desde que era niña hasta ahora que es grande Ha estado con usted en las buenas y en las malas Nunca se ha quejado Observa en un gran espejo virtual amigo misma y dime cómo te parece Mírala bien Es luz Es luz Exacto ¿Te das cuenta por qué miga misma no se enojó contigo? A pesar de que tú sí con ella Porque miga misma es luz Sí ¿Tú retiras esos enojos que tenías? ¿O quieres guardar alguno chiquito de recuerdo? No No, que cuento de enojos chiquitos de recuerdo Retire todo eso Y en ese espacio donde estaban esos enojos Coloca cosas lindas Bonitas, felices, positivas Puedes poner naturaleza O una noche oscura llena de estrellas Y un arco iris luminoso de colores bien bonito Arco iris Ah, ese arco iris luminoso En esa noche llena de estrellas Queda espectacular Entonces ahora que no es tan bonito Vamos al punto siguiente Depresión Y pregunto ¿Para qué necesita depresión? Una joven bonita, inteligente Llena de amor Y tampoco Es nueva Porque si esa depresión fuera nueva Yo le digo Guárdela Que a lo mejor el día de mañana Usted tiene una decepción bien grande Y utiliza esa depresión Pues yo sabemos que es vieja Y más que guardar depresiones viejas Pudiendo en ese espacio Poner cosas bonitas nuevas Entonces las retiras también No, 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 no Como quedó Se fue No, una belleza Una belleza Una belleza Ya quedó todo eso limpio Libre Observa si salieron también los miedos Si Listo Ahora Encuentra el origen de las inseguridades Que antes tenías ¿Cuál era la causa? 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 ¿Qué encontraste? Nada ¿Me repites? Nada Listo, ya no hay Maravilloso Busca a ver si encuentra alguna tristeza Para que también la retiremos Me pongo triste Cuando veo a mi hija Con las alergias en su piel Quisiera hacer algo Quisiera encontrar la medicina Para sanarla ¿Cómo se llama tu hija? Camila Ahí tienes al abuelo El abuelo está en la luz El abuelo puede pedir permiso a la luz Encontrar la causa de la alergia En la niña Y sanarla Abuelo Te tenemos trabajo Tu nieta Necesita tu luz Tu nieta Necesita que pidas permiso a la luz Para encontrar el motivo de la alergia Tu bisnieta ¿Cómo se llama tu hija? ¿Qué estaba somatizando tu bisnieta, abuelo? ¿Cómo se llama tu hija? No 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 Estres Se estresa mucho Camila La niña se estresaba mucho Se estresa mucho Sí ¿Tú crees que tu nieta Olga Marina Con unos abrazos Impundiendo la seguridad a la niña Armonía ¿La niña se sana? Ella lo hace Ella lo hace Pero necesita ella Creer en ella misma Y saber Cuando hace Cuando le pasa su buena energía A Camila Ella lo hace bien Ella lo hace bien Y la energía del amor La energía del amor Es la que sana a Camila Estamos de acuerdo abuelo Afortunadamente ya tu nieta querida Hizo las paces Con ella misma Ya se dio cuenta De que mi misma era luz La luz que ella tiene Va a ayudar a Camila A sanar su piel Listo Dile eso a tu nieta Que le haga paces Con las manos Que le aplique la energía De los chakras Que le haga reiki Sí Que le transmita amor Mucha luz Tranquilidad Paz Exacto Es lo que necesita la niña Tranquilidad Paz Confianza Confianza Entonces explícale todo eso A tu nieta linda Para que ella lo haga Debes hacerlo Tú lo haces siempre Lo haces siempre con Camila Pero debes de creer Creer Es la fuerza de la intención abuelo La que tiene la potencia Porque La fuerza de la intención Ella lo hace Ella lo hace Pero Ella piensa que no Le faltaba fe El mismo Jesús lo dijo Si tienes fe Puedes mover montañas Ella tiene dudas Retírasela Ponle mucha fe Mucha fuerza emocional Eso que estás haciendo Me parece muy bien Proyectale desde ya Energía a la niña Desde aquí Envuélvele en esa luz Camila es muy inteligente Ella es muy inteligente Ella se siente Muy amada Por sus papás Se siente muy querida Muy bien Ella es luz Ella es un faro de luz Ella es un faro de luz Es más inteligente Es más inteligente 처음 Está bien Me gustaría escuchar ¡Suscríbete! 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 Gira un poquito la cámara para que no te cortes Ahí ¿Cómo te sientes? Liberada Gira la cámara otro poquito Otro poquito ¿Y qué más? Alegría Muy bien El saber que debo vivir aquí y ahora Que eso es lo más importante Y dejar atrás todo El pasado Muy bien Es de Tener amor Hoy Vivir el ahora Muy bien ¿Le recomiendas esta experiencia a todos tus admiradores y admiradoras? Sí ¿Permites compartirla? Tiene que salir mi rostro si lo comparte en YouTube No ¿Lo podemos llenar de cuadritos? Sí Bueno, entonces voy a suspender la grabación Para explicarte cómo la puedes ver No 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 Gracias por ver el video.